¡Sí que es interesante el espacio! ¡Sí que es interesante el espacio-tiempo temporal! ¡Aún no logro entender algunas cosas! ¡Hola Arturito! ¡Oh! ¡La máquina teletransportadora de espacio-tiempo temporal de titanio reforzado! ¡Me gustaría aprender más acerca del sistema solar! ¡Puedes llamarme TC18! ¡Es el nombre que me dio el profesor! ¡Claro Arturito! ¡Yo te ayudo! ¡Dime Arturito! ¿Sobre qué te gustaría aprender primero? Me gustaría saber ¿Qué es el Sol? ¿Y de qué está hecho? El Sol es una estrella. Parece mucho más grande y más brillante que las otras estrellas porque nosotros estamos muy cerca de él. El Sol es el centro de nuestro sistema solar. Todos los planetas en nuestro sistema solar, incluyendo la Tierra, giran alrededor del Sol. Nuestro Sol está compuesto de gas, un 70% de hidrógeno, un 28% de helio, además de un 1,5% de carbono, nitrógeno y oxígeno. El Sol brilla porque está quemando el hidrógeno en helio en su centro extremadamente caliente. Esto significa que conforme al tiempo avanza, el Sol tiene menos hidrógeno y más helio. ¿Sistema solar? El sistema solar es el Sol y todo lo que gira en órbita alrededor de él. Esto incluye los 8 planetas y sus lunas, numerosos asteroides y cometas. Todos son sostenidos en órbita alrededor del Sol, por la fuerte gravedad del Sol. Nuestro sistema solar tiene 8 planetas que giran en órbita alrededor del Sol. En orden de distancia desde el Sol, ellos son Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. El sistema solar fue formado de una nube de gas y polvo en rotación, la cual giró alrededor de una nueva estrella en formación, nuestro Sol, como su centro. Todos los planetas se formaron de esta nube en forma de disco en rotación y continuó su curso de rotación alrededor del Sol. Después de que ellos se formaron, la gravedad del Sol mantiene los planetas en sus órbitas. Ellos permanecen en sus órbitas porque no hay otra fuerza en el sistema solar que los pueda parar. Vaya, sí que es grande el espacio, pero ¿habrá vida en algún planeta? El espacio, Arturito, está compuesto por estrellas, hoyos negros, nebulosas, asteroides, cometas y más galaxias. Lo que podría significar que hay más planetas en el universo, pero no se ha comprobado la vida en otros planetas. ¿Me podrías contar algo acerca de las curiosidades del universo y el sistema solar? Claro Arturito, mira, la montaña y volcán más grande de nuestro sistema solar está en el planeta Marte. Es llamado Monte Olimpo y tiene 16 millas que equivalen a 24 kilómetros de altura, lo cual lo hace tres veces más alto que el Monte Everest. Si ordenamos los planetas desde el más grande al más pequeño, la Tierra ocuparía el quinto puesto y el orden sería este. Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, la Tierra, Venus, Marte y Mercurio. Júpiter es el planeta más rápido en girar sobre sí mismo en nuestro sistema solar, girando en promedio una vez cada 10 horas. Esto es muy rápido, especialmente considerando qué tan grande es Júpiter. Esto significa que Júpiter tiene los días más cortos de todos los planetas en el sistema solar. Ahora me despido Arturito, no puedo estar encendida mucho tiempo, si no podría coccionar un apagón tan grande en Chile que el profesor me desarmaría y me usaría de tope de puerta. ¡Ay, qué pena! Me hubiera gustado aprender más acerca del espacio y sus fenómenos. No te preocupes Arturito, puedes venir otro día, pero si tienes dudas en clases, debes preguntarle a tu profesor o profesora, ellos pueden ayudarte. Me despido Arturito. ¡Adiós! ¡Adiós, TC18! ¡Nos vemos en otra oportunidad! Ahora ustedes, amiguitos, podrán saber más acerca del sistema solar, de nuestro sol y los elementos que lo componen, junto a su profesor o profesora. Recuerden ser responsables con el estudio, mantenerse curiosos y aprender lo que más puedan. ¡Nos vemos en otra teleclass, amigos! ¡Adiós!